amigos este es una dos journey 2015 y este vídeo lo voy a hacer porque no me está este no está trabajando el ventilador este lo que vamos a hacer es vamos a revisar este el sensor de temperatura ambiental este sensor hace que que trabaje el ventilador aparte de los aparte del aparte del fusible este bueno ya anteriormente lo estuve revisando no le encontré nada aquí en la pantalla del vehículo no me da absolutamente nada ningún ningún este código nada ninguna luz todo está limpio entonces lo que voy a hacer es este les voy a mostrar él el sensor de temperatura ambiental que es él vamos a decir que es el culpable en este que en este caso porque no no me trabaja la este el ventilador verdad ya revisé el fusible ya revisé este el cableado ya revisé que le pasa corriente y no este y no trabaja entonces voy a ir a a la parte de enfrente y les voy a mostrar dónde está situado el sensor para en algún caso que tengan pues ya saben a dónde está cómo y cómo se quita y en qué en qué posición está del vehículo verdad entonces vamos adelante bueno ya estoy acá en frente del vehículo ok voy a abrir voy a abrir sólo voy a colocar acá el la patita del para que me ayude a detener para que me ayude a detener entonces les voy a mostrar en dónde está situado verdad estamos enfrente del del vehículo este es el lado del chofer y el lado del copiloto al mano a mano derecha está el del chofer verdad entonces lo que vamos a hacer primero vamos a quitar esta rejilla que llevan solamente 1 2 3 4 5 5 con esto entonces ahorita lo que vamos a hacer vamos a quitar lo vamos a sacar la rejilla y les voy a mostrar en dónde está situado el sensor así que déjenme colocar la la cala este la cámara y ahorita los vemos vamos a empezar quitándolo usando un desarmador vamos a quitarlas los 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 este como se puede decir los clavos no no son clavos son este los clips entonces esto solamente se jala para arriba se saca los no entonces les voy a mostrar ahorita el el último para que vean como como se saca entonces esto tiene una una abertura acá donde entra el desarmador este con este es más fácil pero da igual lo pueden sacar con un desarmador plano también y es solamente para arriba sacan este y tienen que sacar esta base también este estaba un poco duro porque los otros estaban bien blanditos los alcantaba ya sacando súper fácil ahí está ya lo saqué se cayó y ahí estamos entonces lo que vamos a hacer vamos a sacar la rejilla esta rejilla y en la parte superior que es aquí tiene unos este unos clip que vamos a extraer jalando lo verdad entonces vamos a ver la manera de cómo poderlo agarrar y jalarlo hacia ti voy a poner acá para que nos podamos nos puedan ver cómo hacerlo con las dos manos entonces lo que voy a hacer con mucho cuidado para que no se vaya a quebrar el jalado hacia acá verdad ok y ahí está entonces no sé si alcanzan a ver estos son los orificios donde van donde van conectados los clips que les voy a mostrar estos son los clips que entran a la acá a la base entonces lo que hace que se traban las puntas y eso es lo que hace que trabe o sea que entonces ya aprendimos cómo se saca el la parte de delante delante del vehículo verdad entonces vamos a buscar el sensor el sensor de temperaturas está situado aquí enfrente delante del del radiador a mano derecha a mano derecha entonces voy a ver si le ponemos luz para que lo chequemos ese ese es el sensor ese es el sensor de temperatura el sensor de temperatura entonces este es el culpable el por qué no el por qué no está trabajando ahorita el ventilador está ya un poco viejo no me está trabajando y entonces lo que voy a hacer es solamente reemplazarlo este tiene su clip tiene un candado rojo solo se le baja se retira para abajo y después solo se pucha para desconectarlo y ahorita voy a ver cómo podemos quitarlo de la base porque tiene una base déjenme lo enfoco bien porque no lo alcanzo a enfocar bien ok entonces voy a cambiar el el voy a cambiar ese sensor y esperemos y ya pues ya con ese va a trabajar lo que pasa es de que ahorita no lo voy a cambiar era solamente mostrárselo en dónde está situado cómo cómo quitar la parte de la carcasa de enfrente y cómo llegar a los ventiladores pues bastante ya pues ahorita ya le sirve para saber cómo poderlo cambiar un radiador o cualquier cosa de que tengan acá enfrente verdad entonces amigos gracias por ver mis videos este ahorita lo que voy a hacer voy a poner de regreso la carcasa esto es solamente este puchado para enfrente acá solamente se pucha ya está voy a poner los tornillos de regreso verdad entonces pongo los tornillos de regreso ok los invito los invito a que se suscriban a mi canal si les gusta mis videos suscríbanse estamos ahí me faltó me faltó el perdido aquí está el que se me había caído solo voy a poner la base primero ponemos el tornillo el clip de arriba y listo ahí estamos entonces como les decía si les gustan mis videos denle manita arriba este tengo más videos ahí relacionados a la mecánica espero y les sirva esto es para los que estamos aprendiendo pues para que ya sabe pues el que es un consejo pues es muy bien recibido así que nos vemos hasta la próxima amigos salud lulu ayuda mecánica 4K